Pues yo te digo como el recio, me minas la moral Como esto, como para todo, hay que tener una actitud ganadora Una actitud de perdedor, de que no me va a salir, de que es muy difícil Una actitud derrotista Para esto, eh Para esto, una actitud derrotista Ahora, para quedar con las amigas para salir Oye, la primera, eh Para irse de fiesta, la primera La primera, el primero, como todo el mundo ¿Eh? ¡Oh! ¡Vamos a quedar! ¡Venga! El primero Para estudiar, ¡ay! ¡Cómo me va a salir mal! Yo nunca he visto en el que diga Voy a quedar con mis amigos y diga No, no voy a quedar, vaya a salir mal ¿Qué va a salir mal? ¿Qué va a salir mal si quedas con tus amigos? Ya, ya, y tú has dicho eso Muchas veces quedas con tus amigos Y sobre todo cuando vas a jugar fútbol y dices, no voy a ir Vaya, pon la calle al campo y me atropelle un coche O que me lesiones Sí, sí, eso vas tú pensando Bueno X por 2X No, sí, esto es paella Venga Muy bien X por 3 1 por 2X 1 por 3 Y ahora viene el paso más importante Voy a gritar, ¿vale? No vale No vale No vale Hacerlo de una vez ¿Vale? Tú pones el menos Pones un paréntesis y haces esto 2 por X cuadrado 2 por 1 Y ahora Como esto tiene un menos delante Cambio el signo de esto Cambio el signo de esto La otra opción es Menos por más Menos 2 por X cuadrado 2X cuadrado Menos por más Menos 2 por 1 2 ¿Vale? Ahora lo ordeno 2X cuadrado Le pongo una marquita Menos 2 Menos 2X Ah, vale Es que si no lo dice Luego 3X Más 2X Más 3 Menos 2 Semejante Esto queda 0 Esto queda 5X Más 1 ¿Vale? Otro ¿Te crees que no lo voy a borrar? ¿Te crees que no lo voy a borrar? Claro Campeona ¿Tú quieres que yo te lo haga? No No, no, que va Bueno Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Bueno X cuadrado por 1 X cuadrado Ahora Menos por más Menos 3 por X 3X Menos por más Menos 3 por 1 3 Te aconsejo que pongas el menos Y agar paréntesis X cuadrado por X X cuadrado por X X cubo Más por menos Menos X cuadrado por 2 2X cuadrado Más por más Más 5 por X 5X Más por menos Menos 5 por 2 Menos 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 por menos Más Lo ordeno Yo Menos X cubo X cuadrado Más 2X cuadrado Menos 3X Menos 5X Menos 3 Más 10 3X cuadrado Menos 8X Más 7